Maestra Mayela Landeros, gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en el Expreso de las 10. Bienvenida. Al contrario, Alonso, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un gusto estar nuevamente iniciando el 2024. Muchísimas gracias. Saludo a todos tus radioescuchas. Gracias. La maestra Mayela Landeros es licenciada en Derecho, con maestría en Impuestos, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y está con nosotros también nuestro amigo el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Alonso, por invitarnos a otro espacio por acá, a ver si no se enojan algunas autoridades allá afuera. Bueno, pues estás esta tarde, esta mañana con nosotros, es muy probable. Platícale al público, maestra Mayela, ¿qué es lo que hacen ustedes en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Yo comentaba al principio del programa que los ciudadanos tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos. Es correcto, y parte de esos derechos en materia fiscal, nada sencillo, la realidad es que justo esa es la misión, esa es la tarea de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hacer más amigable, más cercano, lenguaje ciudadano para todos los tapatíos y todos los contribuyentes. Lo agradecemos enormemente. Cumplir con las obligaciones fiscales, como dices, todos tenemos la obligación de pagar impuestos para el sostenimiento del país, pero eso implica también el derecho que tiene la autoridad de respetar los derechos del contribuyente, y esa es la misión de PRODECON. Hacer un lenguaje ciudadano, informarte cómo cumplir tus obligaciones, pero si en algún momento se ve vulnerado algún derecho del contribuyente, PRODECON es el abogado y contador de los contribuyentes. Platícanos algunos de los derechos que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, creo que el que tendría que ser muy básico, el recibir información en tiempo real, con lenguaje ciudadano, de cómo, dónde cumplir tus obligaciones fiscales, el derecho a obtener una devolución de impuestos, es decir, tú pagas tus impuestos año con año, mes con mes, dependiendo de cómo sea tu esquema de tributación, y si generas un saldo a favor, tienes derecho a ese saldo a favor, derecho a que la autoridad te trate con respeto, muy importante, el que sea accesible todos los medios que tienen habitualmente las autoridades para cumplir las obligaciones fiscales, ahora está muy de moda y se utiliza, y en ese camino vamos a cumplir las obligaciones fiscales a través de los medios digitales, lo cual, obviamente, el cambio de cumplirlo antes en papel, ir a las administraciones, a las autoridades, ahora, ya en un clic, podemos cumplir nuestras obligaciones fiscales, es un poco más sencillo, digámoslo así, pero hay que habituarnos a todos estos temas de la tecnología, ¿no? Entonces, ese también es un derecho del contribuyente. Y también son facilidades que podemos aprovechar los ciudadanos. Por supuesto, y sobre todo también la defensa de los derechos del contribuyente, no se nos olvide que, así como la autoridad exige, así como existen plazos para la autoridad o para nosotros cumplir nuestras obligaciones, de manera inversa, existen también plazos con los cuales el contribuyente tiene derecho a defender sus derechos, y eso es importantísimo. Si no se hace en tiempo, se pierde la oportunidad de hacerlo, por lo cual, en materia fiscal, es importante, y no me dejará mentir el contador, perdón, el doctor, entre más rápido, mejor. Los plazos en materia fiscal son sacramentales. Porque, así como hablamos de derechos, también hay responsabilidades ciudadanas y sanciones en caso de no cumplir con ello, ¿no, doctor? Son muy costosas ahorita, se actualizaron mucho los catálogos de multas, por ejemplo, lo de no habilitar el bosón tributario, la contabilidad electrónica, que ahorita es el, pues, vamos a decirle una fuente de ingresos para el fisco, pero bueno, pues, ya no creo yo ahorita el esquema de multas es de donde van a fondear muchos de los programas sociales, porque te van a montar hasta porque los volteas a ver chueco, de veras. Yo había visto ahí algunos asuntitos que te llegan a tu buzón tributario, la contabilidad, y bueno, espérame, es que había una facilidad, lo quitamos esa facilidad. ¿Cómo que la quitaron? Pues sí. Entonces, yo le pregunto al fisco desde aquí, muy bien, vamos a pensar que todos los mexicanos nos comprometemos el día de hoy 17 de enero de 2024 a suscribir la contabilidad. ¿Tú qué crees? ¿Que los servidores aguanten o no aguanten los del SAT? Tienen dos velocidades, lentos y más lentos. No pueden entrar todos los contribuyentes al mismo tiempo, porque la plataforma se queda como el ratoncito del hámster, vuelta y vuelta, y personalmente lo veo, me meto a las plataformas con buenos servidores, bueno, no, hombre, la plataforma del SAT está como de bulbo, le hace falta que la mejore muchísimo, porque quieres hacer un trámite y dura mucho, no entiendo, me dicen, es que la gran cantidad de gente, le dije, pues hay una empresa que se llama Gogle, y entran miles de millones de personas, y no se atora, ¿por qué no contratan a ese cuate para que venga y le ponga unos servidores de mayor capacidad al gobierno? Lo mismo ocurre con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus plataformas de veras parecen del año 1800 Carranza, no funcionan, los contadores se me enojan, mire, vea cómo funciona, queremos descargar una llave electrónica, dar de alta los avisos, confusa la página, dice, derecha, izquierda, izquierda, derecha, y te quedas bien, y dices, bueno, pues, si les hace falta un poquito de claridad, en ese sentido, como sea la licenciada Mayela, eso de simplificar de acuerdo al artículo 33 del código, poner el lenguaje en español, pues es una muy buena intención, pero en términos reales, tú revisas una declaración, y me llama la atención cuando viene, total de ingresos, ingresos acumulables, ingresos no acumulables, ingresos exentos y otros ingresos, y le dices al autor, explíqueme cada uno de ellos. Imagínate el ciudadano, se queda así también como la página que nos estás comentando. Sí. Aprovechamos su visita el día de hoy para que las personas que nos escuchan esta mañana puedan, en su propia voz, poner a su consideración algunas de sus dudas más frecuentes. Vamos a escuchar la primera de ellas, si les parece. ¿Cuál es tu nombre? Gisela. ¿A qué te dedicas? Acabo de emprender un negocio en línea. ¿Pagas impuestos? Sí, de acuerdo al chat, como me di de alta, pues sí tengo que pagar impuestos. ¿Y cada cuándo lo haces? Pues como acabo de empezar, se supone que ahorita no voy a pagar, según esto no voy a pagar durante un año, porque estoy empezando. Pero me dicen que ya después de ese año sí tengo que pagar impuestos. ¿Y qué dudas tienes en torno al pago de impuestos? Pues que como yo tengo muy poco tiempo con este negocio y no sé realmente cuánto voy a pagar de impuestos, ahora también quisiera saber si es necesario tener un contador que me lleve mi contabilidad. Y también si se me pasa, por ejemplo, el tiempo de hacer mi declaración de impuestos, ¿me cobrarían intereses o ya no puedo facturar? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué le dirías, Maestra Mayela? Muy interesante lo que nos dice Isela, le agradecemos el testimonio y las dudas que tiene. Ella dice, acabo de emprender, qué bueno, la intención es que justo antes de emprender no se nos olvide que la parte fiscal es de suma trascendencia, ¿no? Hay que cumplir con la obligación de impuestos, pero como lo decía el doctor, no solamente es pagar, hay otras obligaciones, ojo, hay obligaciones de dar, que sería el pago, de hacer y no hacer. Hacer, hoy todos tenemos que tener activado un buzón tributario, es decir, esa herramienta con la autoridad fiscal de comunicación que te va a llegar a tu correo electrónico cualquier aviso, cualquier mensaje de interés, lo cual incluso si no lo haces es materia de sanción, importantísimo. También nos dice, ¿tengo que tener un contador o no? Aquí la respuesta, quiero ser muy respetuosa con lo que voy a decir, depende de qué régimen de tributación estás, pero lo real es, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, la realidad es que en México no solamente es pagar y ya, decíamos, hay otro cumplimiento de obligaciones, activar el buzón tributario, el tener una firma electrónica, el saber los requisitos de los famosos CFDIs, antes factura, que tienen un montón de requisitos, que ojo, la inteligencia artificial, también aplicada ya en la recaudación, es decir, todas estas herramientas electrónicas le permiten a las autoridades fiscales poder fiscalizar en tiempo real. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno. ¿Por qué? Porque prácticamente la autoridad ya sabe si algún contribuyente traerá por ahí alguna cosa que hay que corregir, y que se corrija a tiempo, no como anteriormente se hacía. Se esperaban cuatro años, cuatro años y medio, casi cinco, para que la autoridad te tocara la puerta, y te dijera, en 2019 te equivocaste, y eso implica, cuando hablamos de impuestos, o cuando hablamos de pago de impuestos, el no pagarlos correctamente, o a tiempo, implica que todo el tiempo transcurrido, desde que yo tenía la obligación de pagar, implican recargos y actualizaciones. Imagínate cuatro años después. Así es. Entonces, para Isela, que no se nos olvide también que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene diversos brazos, ojo, preventivo, yo voy a emprender un negocio, voy a Prodecon, y digo, ¿cuál sería mi régimen fiscal más cómodo? ¿O cuál sería el régimen fiscal en el que puedo tributar? Prodecon también ayuda a controlar, llevar el control de las obligaciones fiscales, y a corregir, en caso de que hubiera un error, o bien, accionar algún medio de defensa, en favor de las personas contribuyentes. Es decir, es preventivo, correctivo, y además, lleva el control y vigilancia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es decir, lleva de la mano al contribuyente, para que poco a poco, pueda ser tú, que conozcas, ¿por qué pagas el 17? ¿Por qué pagas N porcentaje de cantidad? ¿Por qué pagas IVA? ¿Por qué pagas ISR? ¿Por qué, en su caso, tienes que pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios? Es decir, que entiendas la razón del por qué pagas los impuestos, y para qué los pagas, ¿no? ¿Ustedes tienen servicio también a través de la tecnología, o hay que acudir presencialmente? No, no necesariamente. La verdad es que todavía las personas, y más cuando se trata de impuestos, prefieren acudir de manera presencial. O sea, sí prefieren tener esa entrevista cara a cara, pero también tenemos atención a través de Zoom. Tú puedes agendar tu cita a través de Zoom, correo electrónico, WhatsApp, y correo, digo, normalmente el correo electrónico es, el contribuyente está presentando su declaración anual, tiene alguna duda, alguna falla en el portal que decía aquí el doctor, escribes un correo a la delegación, oficialía.jalisco.prodecon.gov.mx, aprovecho para decir, y la duda que tengas, el problema que tengas, lo consultas, y recibirás en breve una respuesta, ¿no? Muy bien. Y ya de ahí determinarás si vienes personalmente o realizas tu cita, o a través de la respuesta por correo resolviste el problema. Por lo pronto, el día de hoy aquí en el Expreso de las 10, puedes formular tus dudas en vivo, y te brindamos la orientación a través de la radio. En este momento son las 10 de la mañana con 17 minutos, y hoy queremos regalarte algunos ejemplares de el ABC para personas contribuyentes. Es un manual de orientación tributaria donde cuentas con la información necesaria sobre tus derechos y obligaciones como personas contribuyentes al momento de iniciar la vida laboral si tienes un proyecto de negocio. También está el manual de cumplimiento tributario donde puedes conocer los detalles y todo lo que debes saber en torno a esta responsabilidad. Tenemos tres paquetes, puedes comunicarte a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, el Facebook del Expreso de las 10, y nuestro WhatsApp es el 3320 30 32 32. Si tienes alguna pregunta en torno al pago de impuestos, aprovecha la presencia de nuestros invitados. La ingratitud proviene, tal vez, de la imposibilidad de pagar. Honoré de Balzac Déjate llevar por El Expreso de las 10 Un recorrido por la ciudad interior Continuamos El 29 de septiembre de 2011, Peter Hook, ex Joy Division y New Order, visitaría por primera vez Guadalajara, tocando temas de Joy Division sobre un escenario en una vieja bodega de la zona industrial. Una noche de antología. Hola, soy Peter Hook, de Nueva Order y Joy Division, y todos escuchan a la Universidad de Guadalajara. Radio UDG 50 años irradiando Música México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar. Y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar. Hostal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 CETES para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia. Al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTT y QMAS, y afromexicana. También, a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. El derecho a la alegría es el derecho a la salud. En Jalisco, las niñas, niños y adolescentes con cáncer y diabetes tipo 1 reciben tratamientos gratuitos. Se inauguró un hospital materno infantil y pronto un nuevo hospital civil y un instituto regional de cancerología. Se han construido y modernizado más de 250 hospitales y centros de salud por todo el estado. Defender tu salud es defender tu derecho a la alegría. Y esa es la batalla más importante que vamos a dar. Movimiento Ciudadano. El expreso de las 10. Continuamos. Tanto si se emprende de forma individual como en sociedad, se debe informar a las autoridades fiscales encargadas de la recaudación de impuestos sobre los ingresos obtenidos. Algunas de las obligaciones comunes que los contribuyentes suelen enfrentar son presentación de declaraciones, pago de impuestos, registro y documentación, pago de sanciones e intereses y notificación de cambios en la situación financiera, entre otras. Es importante que los contribuyentes comprendan y cumplan con estas obligaciones para evitar problemas legales y garantizar un sistema fiscal justo y eficiente. El día de hoy nos acompaña la maestra Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales en el CUSEA aquí en la Universidad de Guadalajara. Se comunicó Ricardo Alcántara y quiere preguntarte, doctor, si la venta de un vehículo particular implica reportarlo al SAT y si es así, ¿qué le puedes recomendar? Bueno, era lo que habíamos comentado. Si él tiene la modalidad de sueldos o salarios, no tiene actividad empresarial, siempre y cuando no sea una utilidad superior a 50 mil, pues que no lo crees, un vehículo usado, bueno, no hay necesidad de reportarlo. Pero, ahí viene el pero, si la actividad empresarial, régimen general está en título cuarto, sí tiene que facturarlo, sí tiene que trasladar el impuesto, pero habría que revisar los documentos. Esas son las generalidades de la explicación que podemos darte. Sí, porque hay gente que, pues, se compra, estoy asalariado, no tengo esa obligación, no la tengo. Sin embargo, a veces hay que, te van a pedir una facturita, a veces las agencias dicen, ¿qué le dan una factura? No me desgloses el IVA, pero sí se tienen esas obligaciones, pero no necesariamente para declararlas, porque no son ingresos, son otros ingresos no acumulables. Nos dice también Rebeca, soy empleada doméstica, no tengo ninguna prestación, también tengo que realizar el pago de impuestos. Digo aquí, contestar la pregunta, si ella no recibe alguna prestación, quiero pensar que no recibe un sueldo y un salario a través del pago de un CFDI, es decir, su patrón no le está pagando formalmente hablando. Si es así, no tendría obligación de pagar impuestos sobre los ingresos de ese trabajo remunerado, pero existe obligación de pagar otros impuestos, ¿no? Si tú adquieres determinada producto, en ese producto, por ejemplo, si fumamos, ahí estamos pagando impuestos. Es decir, si la pregunta es, si por esos ingresos yo debo pagar impuestos, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la obligación para los asalariados, hay que recordar, nosotros recibimos nuestro sueldo y salario, y vemos en el comprobante de nómina, como le conocemos, y ahí vemos impuestos sobre la renta. Es decir, nosotros no hicimos nada, solo recibir, porque la obligación original es para el patrón. Él se encarga de enterar ese impuesto al fisco federal. No sé, Alonso, si me permites hacer la, el símilón, la analogía. Sí, por favor. El pago de impuestos actualmente es como cuando vas a iniciar en una red social, ¿no? Si tú vas a iniciar, por ejemplo, Facebook, vas a elegir tu fotografía, vas a elegir tu descripción, vas a elegir el nombre con el que te va a conocer la red social a la que quieres llegar, vas a saber a quién vas a mandar solicitud de amistad, eso es lo mismo que pagar impuestos. Vas a primero informarte cuál sería el régimen fiscal más cómodo para ti o importante para ti. ¿Por qué? Porque vas a saber qué actividad vas a realizar. Tienes que tener actualizado, así como en una red social tu fotografía o tu perfil, tienes que tener actualizado tu domicilio fiscal, tienes que tener actualizado tus medios de contacto, es decir, tu correo electrónico, tu domicilio, dónde te va a ubicar la autoridad, vas a saber con quién te relacionas, es decir, esa información, incluso esa contraseña para el ingreso a la red social, no la vas a compartir con nadie, igual que cuando pagas impuestos. Esa famosa firma que te permite el acceso al pago de impuestos, no la vas a compartir con nadie. ¿Por qué? Porque obviamente toda tu información está resguardada ahí. Obviamente las personas la comparten con el contador, no porque es el experto. Sugerencia, recomendación, si bien tenemos un contador o la mayoría de las personas opta por contar con un contador, no necesariamente eso implica que el contribuyente va a dejarle todo en manos del contador. Existe una constancia de situación fiscal o una opinión de cumplimiento de obligaciones que habitualmente los contribuyentes pueden solicitar o descargar del portal que ahí nos dice si estoy al corriente o no de mis obligaciones fiscales. Entonces, este documento es de importancia y relevancia para saber si actualmente mi situación fiscal está al corriente de todo el cumplimiento de obligaciones. Puedes darle seguimiento de esta manera. Así es, así le puedes dar seguimiento. Entonces, te digo, estamos muy habituados o la mayoría de las personas ya tenemos acceso a internet, al celular, a red social. Es prácticamente lo mismo. Tener actualizada la información en el SAT, saber contar con firma, saber cómo voy a facturar, qué voy a facturar, cómo lo voy a pagar, cuáles son los medios de pago. Toda esa información se descarga o la puedes conocer a través de las plataformas del SAT, ¿no? Que de pronto es complicado. Habituarnos, pero una vez que le hallamos el modo, es facilito, ¿no? Y más si tenemos otra vez recuerdo el aliado que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Importante, todos los servicios que ofrece PRODECON son gratuitos y no por ello no son profesionales. La verdad es que es un grupo de contadores y abogados expertos en materia fiscal dispuestos y disponibles a ayudar al contribuyente a ser más fácil, más amigable, más entendible esta labor o esta solidaridad que tenemos frente a la sociedad, que el pago de impuestos. Escuchemos la siguiente inquietud de uno de nuestros radioescuchas. ¿Qué tal, Alonso? Estrella, buen día. Como siempre, temas interesantes y que nos ayudan bastante a los radioescuchas del Expreso de las 10. Y aprovechando que están ahí los expertos y van a responder algunas preguntas, yo soy asalariado, tengo esa categoría ante el SAT. Un par de cosas. Una, porque me han dicho si al momento de hacer la declaración, ¿qué es mejor? Si simplemente irle dando siguiente, 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 y al final el saldo que arroja. La segunda, no sé si es como leyenda urbana o tiene algo de cierre. Si al momento de presentar una declaración, el saldo que da sea devolución o sea pagar, si es mejor tomarlo como tal, lo que diga el SAT y tomarlo como tal, y se queda así, o si es mejor o si vale la pena hacer la aclaración pertinente. Porque alguna vez me dijeron que no, que no se hiciera la aclaración, porque eso era como poner, avisarle al SAT y entonces nos iban a poner la lupa encima para hacer una auditoría más intensa. Les agradezco la respuesta. Muchas gracias y saludos a todos. ¿Qué nos dices, doctor Antonio Sánchez Sierra? Híjole, no, pues es una leyenda urbana. Lo que es tuyo es tuyo. Y el SAT, mira, de todos los contribuyentes, lo que dijo la exsecretaria de Hacienda, Raquel Buenroso, pues yo me voy a ir con la gente que me deja mayor cantidad recaudatoria. Efectivamente, cuando uno se ve a la forma precargada de la declaración anual, te dicen, a ver, dato, tú le das siguiente, 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 y ves emocionado que dice, saldo a favor, no se voy a hipotéticamente, diez mil pesotes, hasta te salen lágrimas de la emoción que vas a recibir dinero del fisco. Y se se autoriza si checas tu número de cuenta, bla, 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 y enviar tu acusa de recepción, ya está. Entonces, te empiezas a poner como la novela del coronel no tiene quien la escriba, ya llegó mi devolución, ya llegó mi devolución, y no llega. Escenario uno. Te metes, checas, y dice, oiga, algunas deducciones no estaban bien, no fueron pagadas, bla, bla, con tarjeta, te las rechazan, ya valió. Escenario dos, efectivamente, sí te regresan todo. Otro escenario, no te regresan los diez mil pesos, te regresan tres, cuatro, y por argumentos medio absurdos, por argumentos que a veces no los entendemos, pero sí vale la pena que vuelvas a meterla, y ahí sí ocupas los servicios de un contador, para que procese, la precargue manualmente y la solicite. Es un poco difícil, fíjense que ahorita lo que mencionaba la licenciada Mayela, pues Prodecon les apoya mucho, pero vamos que hay clientes o hay personas que necesitan llevar su contabilidad solos, y a veces dicen, oye, no se ocupa contador, no, ya no se ocupa uno, no se ocupan dos o tres, uno especialista en CFDI, porque hay más de once mil conceptos, en cuestiones de comercio, y hay otros catorce mil partidas y subpartidas, que nos da un algoritmo de casi cuarenta millones de operaciones, pues en comprobantes, ya queremos ser la maestría en comprobantes fiscales, cuando nos tocó ver el esquema del cuatro punto cero, el sistema de facturación más complicado del mundo, es el mexicano, pero es el más avanzado, ni Estados Unidos tiene comprobantes electrónicos, ni Canadá, entonces, el conejillo de India, dijeron, ¿con quién practicamos? Por los mexicanos, que al cabo todos tienen el teléfono, y les gusta la electrónica, y órale, entonces, ¿qué ocurre? Que como dijo, le decía, cuando ya le hallas a tu segmento de mercado, de tu facturación, pues se hace muy sencillo, utilizas la plataforma, tus sellos, y tú lo puedes hacer, pero cuando tienes, por ejemplo, una ferretería, Dios bendito, yo quiero saber quién se sabe todos los conceptos de facturación. Y yo quisiera complementar un poquito, dando respuesta al radioescucha, escuché, me han dicho, y el mito urbano, es cierto, la mayoría de las personas físicas, tributamos en el régimen de sueldos y salarios, y lo que decía el doctor, ese CFDI, ¿cuál es la finalidad? El llenado electrónico de datos, el portal del SAT, se filtran todos esos datos, de manera que cuando nosotras, las personas físicas, en abril, vamos a presentar nuestra declaración anual, los pagos que nos hizo nuestro patrón, o nuestro retenedor, ya están cargados en el sistema. Si nosotros tuvimos alguna deducción personal, ejemplo, un crédito hipotecario, algún gasto médico, lentes oftalmológicos, cualquier tipo de gasto médico, que pudiera existir, ya está precargado, ¿por qué? Porque el médico, si fuera el caso, ya nos emitió una factura. Entonces, ya viene la precarga, eso no significa, que no debamos revisar la información, y aquí aprovecho para comentar, en años pasados, se ha presentado la situación, de que yo como asalariado, trabajo, y he trabajado 20 años, para determinada empresa, para determinada empresa, lo cierto es, que hay un mal uso, de esos datos personales, y puede ser, que otra empresa, para la que no presto servicios, me esté timbrando nómina, si yo entro a la página del portal, y solamente, acepto los datos, sin revisar, corro el riesgo, de aceptar, sueldos y salarios, de una persona, o de un patrón, que no me esté pagando, sueldos y salarios, entonces la recomendación, es revisar, si está bien, doy siguiente, y acepto, ojo, en automático, en automático, esa es la modalidad, conocida, como bien dices Alonso, automática, y si tengo un saldo a favor, la autoridad, de manera automática, me la va a devolver, eso no significa, que si yo recibí, un comprobante fiscal, que está mal cargado, o no aparece cargado, yo pierda el derecho, a la deducción, la sugerencia es, acepta, está todo correcto, te van a devolver, de manera automática, pero inicia otro procedimiento, que es el manual, oye, en esta estructura, de pago de declaración, acepté los datos, porque están correctos, hizo falta uno, por ejemplo, yo puedo someter, esa solicitud, o ese comprobante, a una solicitud, de devolución manual, cuál es el beneficio, que de manera muy rápida, voy a tener mi saldo a favor, y la parte, que no está considerada, va a entrar un esquema, un poco más tardado, pero así, no arriesgo, como decía, el radio escucha, no arriesgo, el que me demore, el saldo a favor, en mi cuenta bancaria, de lo que ya está palomeado, por el sistema, entonces, eso creo que puede ser, una buena opinión, pero mucho cuidado, hay que revisar, lo que viene cargado, porque decíamos, hay empresas, que utilizan los datos, de los trabajadores, y podríamos estar trabajando, para dos o tres, patrones más. Es correcto, déjenme hacer una pequeña pausa, y volveremos enseguida, para escuchar, lo que nos quiere decir, el doctor Antonio Sánchez Sierra, y desde luego, la respuesta, a tus inquietudes. Tiempo de una pausa, hoy te estamos regalando, el ABC para personas contribuyentes, manual de orientación tributaria, donde puedes enterarte, de todo lo que debes saber, al respecto, puedes comunicarte, a través del Facebook, de Radio Universidad de Guadalajara, el Facebook del Expreso de las 10, nuestro WhatsApp, es el 33 20 30 32 32, y pregunta, a nuestra invitada, e invitado, todo lo que quieras saber, en torno al pago de impuestos. Radio Universidad de Guadalajara, en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, en ex, arroba, Radio UDG, en Instagram, Radio UDG, 50 años irradiando. Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza en Jalisco. Se amplía y mejora el transporte público, construyendo la línea 4 del tren ligero. Más de 148 mil estudiantes, de educación media superior, reciben una beca, y 733 mil personas y adultas mayores, reciben una pensión, para que puedan tener una vida digna. Con la cuarta transformación, hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de Jalisco. Habla Xochitl Galvez. Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad, por ti, por México. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigidos en petizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública, va a continuar en nuestro país. Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo, y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento, ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. PT es 4T. Radio UDG, 50 años irradiando. Conocimiento. Alonso Torres. Y no lo soportas, yo estoy para más, lo juro por mi cabello, lo corto, no estoy hablando del yeyo, en corto, mis rimas son el señuelo, las cuentas más claras que las caras de mi abuelo, subiendo el nivel, estoy llenando la pileta, es caro ser quintero cuando no tengo avioneta, es duro ser sincero cuando estoy dando la jeta. Gracias. 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 Pesos está obligada por ley a presentar su declaración anual. Entonces, la invitamos, digo, son muchas preguntas, Alonso, aprovecho otra vez para señalar el correo electrónico, nos pueden escribir y mandarnos sus preguntas, oficialía.jalisco.prodecom.gob.mx. Se comunicó Jesús Bautista, ¿qué obligaciones fiscales tiene un emprendedor en internet? Bueno, es que el régimen de plataformas digitales 113A por ahí los establece, pero también hay que ver si es de entrega de alimentos, de arrendamiento. Depende del giro. O de automóviles, claro, está clasificado, pero van a una tasa del 1 hasta el 5, pero también el IVA hay que tener en cuenta, y no son para unas estructuras muy grandes, hay algunas que son hasta 300 mil pesos, por eso hay que ver y que acuda para que le den alguna asesoría, para que se delimite y se le tipifique con precisión, cuál régimen le corresponde de acuerdo a su actividad. Dice Jesús Bautista, ¿qué obligaciones fiscales tiene un, ah no, es la que acabo de decir, ¿qué puedes deducir, nos dice Javier Ruiz, si eres asalariado? Buena pregunta, la mayoría, como decíamos, de las personas físicas somos asalariados, ¿qué podemos deducir? Son deducciones personales, es decir, no son deducciones que van enfocadas o ligadas al ingreso, puedes, si tienes crédito hipotecario, los intereses reales de tu crédito hipotecario, un seguro de gastos médicos, si vas al médico, al psicólogo, puedes deducir el costo de las consultas, si estuviste hospitalizado, los medicamentos, y todo lo que te suministraron para, en el hospital, lo puedes deducir, si pagas colegiaturas, es decir, tus hijos están en escuelas privadas, y pagas colegiaturas, las puedes hacer deducibles, el servicio de transporte, de esos hijos, también los puedes deducir, en fin, los lentes oftalmológicos, una vez al año, puedes, si tienes alguna falla, para corregir la visión, cada año, tienes hasta 2,500 pesos, para comprar, es decir, si excede la compra, solamente puedes deducir, los 2,500 pesos, importante para los asalariados, si excedemos, obtenemos ingresos, más de 400 mil pesos, estamos obligados a presentar anual, si tienes dos patrones, estás obligado a presentar, declaración anual, si ejemplo, en el 2023, trabajaste de enero a octubre, no todo el ejercicio, estás obligado a presentar, declaración anual. Vamos a escuchar, la siguiente pregunta, que nos ha enviado, uno de nuestros radioescuchas. Un saludo para todos, mi duda es, los que ya cumplimos, en este primero de enero, 10 años de estar en el RIF, automáticamente, nos van a cambiar, a otro sistema, o nosotros tenemos, que hacer el cambio, tenemos que tramitarlo, en línea, tenemos que ir personalmente, o que va a pasar ahí, gracias. ¿Qué nos dices doctor? Bueno, es que hay un transitorio, por ahí que establece, que eran 10 años, 2014, se cumplieron los 120 meses, de 10 años, el 31 de diciembre, entonces, ¿qué ocurre? Todavía las plataformas, permiten facturar, y elaborar facturas, desde mis cuentas, con RIF, pero, tienen 30 días, a partir del primero de enero, para escoger su régimen, la mayoría está migrando, al régimen simplificado, de confianza, porque es el más benévolo, técnicamente, o bien, al régimen general, si tú no escoges, en términos del 6 de código, tu autoaplicación, de gestión de régimen, el SAT dice, con permiso, usted no lo escogió, yo le pongo, el de régimen general de ley, y ahí empiezan tus problemas, porque las obligaciones, son muy superiores, a las del reciclo, te va a dar, otras obligaciones, que ahí, necesariamente, ocuparás la asesoría, de un contador, para que lleve a cabo, todas estas situaciones. Importantísimo, perdón, estamos a 17 de enero, tenemos hasta el 31 de enero, para que todas estas personas, que están en RIF, presenten su aviso, de cambio, de régimen, a régimen, de simplificado, de confianza, si es que así fuera, su elección, porque si no, la autoridad va a realizar, el cambio, al régimen general de ley, que implica esto, que es un régimen, con mayores obligaciones fiscales, es decir, es un régimen más estricto, entonces, importantísimo, hasta el 31 de enero, hay que presentar, el aviso de actualización, de régimen fiscal, esto se hace, a través de la plataforma, con tu e-firma, ponemos a disposición, los servicios de protocolo. Sí, porque es urgente, pero eso sí que lo vean, y a ver, valórenlo mucho, porque hay personas, que ahí sí se necesita, ir, para hacer un diagnóstico, de los flujos que tienen, para saber, de acuerdo a la tasa, qué te conviene más, si quedarte en reciclo, o irte al régimen general de ley. Así es. ¿Por qué? Porque ya nos hemos topado, que hay gente, que sí le conviene más, el régimen general de ley, casos muy específicos, y otros no tanto. Hay que tomarlo en cuenta. Vamos a la pausa, y seguiremos respondiendo, a tus inquietudes, esta mañana. 10 de la mañana con 44 minutos, la última oportunidad para que aproveches estos 15 minutos de programa que aún tenemos en vivo, y puedas participar por los paquetes que el día de hoy tenemos para ti, y que integran el ABC para personas contribuyentes, un manual de orientación tributaria. Comunícate en el Facebook de Radio Universidad, y el WhatsApp 3320-30-3232. El Expreso de las 10 En este mundo, solo hay dos cosas seguras, la muerte, y pagar impuestos. Benjamin Franklin Hoy estamos presentando el ABC del pago de impuestos. Nos acompaña la maestra Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales. Tengo muchísimas preguntas. Una de ellas es la que nos dice Sadoc, ¿qué tanto me puede afectar que en mi trabajo me estén depositando a mi tarjeta de nómina los viáticos para viajes de trabajo? Es lo que nos preguntan. Realmente no le afecta, ¿por qué? Porque el patrón está haciendo lo correcto. Debe ser en la cuenta de nómina del trabajador, incluso le timbran de manera específica a esos viáticos. Entonces, que no se preocupe, es correcto. También nos dice Roberto, el año pasado mis padres me hicieron una donación de varios cientos de miles de pesos. El dinero se pasó a mi cuenta bancaria mediante depósito con cheque. Mi duda es, ¿debo pagar impuestos por ese ingreso en mi próxima declaración anual? ¿Cómo debo manejarlo? No, pero sí tiene que declararlos. Esos son ingresos informativos para varios efectos. Uno, acreditar el origen, pero siempre y cuando la ley establece que sean trascendientes o descendientes, en ese caso es de sus padres, sí tiene que declararlos, no paga el impuesto, pero para acreditar ese origen que no tiene actividad empresarial. Ojo, si no los informas, esa es, tienes que informarlos. Si no los informas, la opción es que sí se considere ingreso acumulado. La donación es 60 impuestos, pero si no las informas, entonces sí pagas impuestos. ¿Qué tiene que hacer? Informarlo en la declaración anual. Si los recibió ese dinero en 2023, está obligada a informarlos en 2024. Es correcto, eso es uno de los registros del 150 de renta, junto con lo de casa habitación, y junto también, bueno, básicamente herencias y eso de los viáticos. Y premios. Adelante, premios. Fundamental, entonces. Así es, informar. Informar. Hola, un saludo a todo el equipo del Expreso de las 10. Mi nombre es Minerva y tengo varias dudas. Quiero dar de alta ante el Seguro Social a una persona trabajadora del hogar. ¿Es necesario hacer modificaciones ante el SAT? ¿Se pagan o se deducen impuestos en ese caso? Y si sí se pagan, ¿quién y cómo se pagarían esos impuestos? Muchísimas gracias. ¿Qué nos recomiendas, doctor? Sí, básicamente ella, si es una mecánica, ella tiene que sacar su constancia de situación fiscal, y es bien curioso, tiene que hacer el aumento de obligación como retenedor. Una vez, eso se ocupa del apoyo de un contador que vaya aquí a la Prodecon, lo realizan, y con ese trámite tiene que iniciar la modificación y solicitar su inscripción como patrón en el seguro a través de la plataforma. Una vez que solicite esa plataforma, se le van a generar los registros patronales y posteriormente estará ahí, si va a tener que sacar su firma electrónica, porque hay que timbrarle los comprobantes. Así es. Y aparte, al impuesto estatal sobre nóminas, tiene que acudir con todos estos requisitos. La tramitología es un poquito compleja, como si tuviera actividad empresarial, pero sin tener actividad empresarial, pero ahora con las disposiciones a las reformas laborales y es obligatorio hacerlo. Nos dice Erika, hoy en día es toda una ciencia el pago de impuestos. ¿Qué hacer cuando te timbran ingresos falsos y solo los elimino precargados? No, 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 Alonso, lo que comentamos hace un momento. Es que ese es el punto. Usted los desconoce, pero eso no quiere decir que estén desconocidos. Es justo lo que comentábamos. Cuando te vas a la siguiente, siguiente. Sí, hay que meterle la queja al SA, decirle, los desconozco, para que el SA tome cartas en el asunto y presentar la denuncia en la Fiscalía General de la República para que se excluye, sea un excluyente del ingreso acumulable. Queja en Prodecon también. Sí, adelante. Digo, también queja en Prodecon. La queja ante Prodecon es hacia el propio retenedor. Es decir, buscamos al patrón, oye, ¿por qué la reportaste? Normalmente son empresas que no nos van a contestar, pero nosotros demostramos al SAT que el trabajador hizo lo que estaba a su alcance para desconocer y demostrar que no recibió esos depósitos por sueldos y salarios. Entonces, la ruta es presentar denuncia en el portal del SAT, presentar una denuncia penal, eso ya la verdad es que corre por cuerda separada, y presentar una queja ante Prodecon para que si tú tienes saldo a favor puedas recuperarlo. De otra forma, la autoridad duda acerca de la veracidad de si efectivamente es tu patrón o no. A ver, es como cuando te decían, firme aquí, firme allá, y nomás te ponían las crucecitas y firmabas sin leer. Ojo, la tranquilidad no tiene precio. Claro, y aparte. Nos dice Jorge, ¿las escuelas deportivas son deducibles de impuestos? Por ejemplo, CODE, Jalisco o alguna otra. No, 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 no están en título 3, pero no están autorizados para recibir donativos ni expedir recibos deducibles de efecto de renta. No vienen en el 79 de renta. Nos dice Jorge, nos comenta que su hermano no ha pagado impuestos desde 2017, pero sí ha facturado, no mucho, pero sí ha facturado, unas 50 facturas de ahí a la fecha. Está registrado como persona física con actividad empresarial. No le ha llegado ningún requerimiento. La sugerencia es que regularice su situación fiscal lo más pronto posible. Ojo, habla del 2017. Así como la autoridad tiene la facultad de revisar los cinco ejercicios atrás, si no lo hace, pierde el derecho de hacerlo. Entonces, solamente revisar. Si no lo pagaste 2017, 2018, pues ya caducaron las facultades de la autoridad para poder cobrarte sobre esos ejercicios. Pero obviamente los siguientes, la autoridad en cualquier momento puede multarte, iniciarte revisión de esas facturas. Entonces, la sugerencia es regulariza tu situación fiscal. Ahora ya no solamente es pagar. Existe algo también que se llama restricción del certificado de sello digital. Si tú tienes tu negocio y la autoridad se da cuenta que no estás pagando impuestos, simple y sencillamente te baja el switch, así le decimos. Es decir, te restringe el certificado. Tú ya no puedes facturar, no puedes timbrar nómina, no puedes hacer nada. Eso que implica que económicamente hablando no puedes moverte hacia ningún lado, hasta en tanto no regularice su situación fiscal. Entonces, que lo haga antes de que suceda eso. Pues así que coméntale a tu hermano, querido Jorge, y desde luego que se acerque a la PRODECOM, si tiene más de las dudas. Sí, que pague efectivamente, como dice la licenciada Mayela, porque otro de los puntos, en algunas ocasiones nos ha tocado, tú la has visto Mayela, que les congelan la cuenta también. Así es. Dicen, casi, casi son cinco años, sí, para la caducidad, ok, no hay crédito, no hay, puede haber prestación, pero hay un detallito, no se les olvide, en el último mes les han llegado requerimientos. En el último, me toca verlos, oye, faltó un mes. Cuando es ya la libre. Y le llegaron por el, no tiene buzón tributario, pero ya lo requirieron, ahí ya se metió en problemas. Y ojo, recargos y actualizaciones de cinco años, entonces mejor de una vez. Una última, por el momento, Ramiro nos dice, si uno tiene más de un solo correo, se debe dar de alta a los demás ante la autoridad tributaria. Basta con uno, pero la recomendación, que pueden ser hasta cinco. Normalmente, ¿qué hace el contribuyente? Mi correo personal y el correo del contador, o quien me ayuda con los temas del SAT. ¿Por qué? Porque luego se va el contador, y si tenemos registrado el correo del contador, ya no nos dimos cuenta de nada. Entonces, la sugerencia es, puedes señalar hasta cinco correos, el que sea el tuyo, y de quien te ayude con estos temas fiscales, ¿no? Para que ambos puedan tener, o las personas que sean necesarias, conocimiento en tiempo real de lo que está pasando con la situación fiscal. Hemos recibido tantas llamadas el día de hoy, que hemos pedido a nuestros invitados, nos visiten muy pronto de nueva cuenta. Ah, yo creí que querés que pusiéramos un despacho aquí afuera. Estaría muy bien, porque hay muchísimas inquietudes. Con mucho gusto. Mientras tanto, agradezco al doctor Antonio Sánchez Sierra por venir al programa. Gracias, doctor. Gracias, Alonso, por invitarlos. Él es coordinador del doctorado en estudios fiscales en el CUSEA, aquí en nuestra universidad, y la maestra Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ha estado con nosotros. Le agradezco también muchísimo. Recuérdanos, por favor, los mecanismos de contacto. Muchas gracias. El teléfono es 33 36 40 30 98, el correo electrónico oficialía punto Jalisco arroba prodecon punto gov punto MX. Un placer. Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Tenemos tres de estos obsequios del día de hoy. El ABC para personas contribuyentes. Menciona dos números del 1 al 55, maestra Mayela. El 53. 53 es Itza Balinda Palacios. Y un número más. Felicidades, el 13. El número 13 es para Sadoc Likona. Menciona un número, por favor, doctor. ¿Del 1 a qué? Del 1 al 55. Del 1 al 55, dos. El número 2 es para Javier González. Pues aquí tenemos estas publicaciones, esperemos que les sean de gran utilidad, y les agradecemos mucho su compañía. Quédense a través de Radio Universidad de Guadalajara en nuestras emisoras en todo el estado. ¡Coy soy más!